Acá estamos. Es hora de que subas el volumen. Acá estamos. Así disfrutas más de tu mañana. FM 100.3, Radio Ciudad, de Coronel Moldes. La radio que llega, se siente, se escucha. Mañanas radiales para vivirlas. Es el programa de la mañana de la radio para vivirlas. La radio que llega. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Y si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor Muy bien, continuamos. Acá estamos en la mañana de Radio Ciudad y seguimos con más información, con más detalles de la noticia de la jornada y que evidentemente en este caso tiene que ver con la Oficina Municipal de Empleo un ámbito en el que se trabaja activamente de manera permanente y bueno, para eso contamos con la presencia hoy de Marcelo Leani para conocer un poco el funcionamiento de dicha oficina Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola César, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte por aquí y bueno, para conocer del accionar de la Oficina de Empleo muchas veces la hemos mencionado aquí en este espacio, en esta mesa y siempre es importante recordar las gestiones que lleva adelante esta oficina tan importante para la localidad que no se circuncribe, diríamos, únicamente a lo que es empleo, ¿no? Es verdad, es verdad, hace que estoy en la oficina desde que entré a trabajar en la Muni hace 16 años y nada, pasó por un montón de cosas y ahí es la oficina multi-oficina multi-oficina Sí, sí, hacemos ANSES, Ciudadano Digital tenemos un grupo de chicos que trabajan después lo que es terrenos, materiales, ayudas varias me debo estar olvidando, pensiones, no contributivas y bueno, en el transcurso de que vayamos haciendo la nota van a ir apareciendo números y vamos a ir contando un poquito de lo mucho que se hace en la Oficina de Empleo por suerte tenemos siempre la solución para los vecinos o un buen trato y vengo a comunicar un poquito de lo que no comunicamos nunca o sea, porque pasa el tiempo y uno no viene a contar lo que hace y el trabajo que se realiza ahí las personas que están involucradas y cómo se maneja el tema de lo que son subsidios, de lo que son ayudas cómo se realizan cómo se hace una entrevista para un terreno cómo se le hablan a las personas es importante Decías uno de los temas, terrenos cómo se ha trabajado en este sentido Bueno, mira desde que empezó la gestión de Jorge desde que estoy yo hasta lo último que adquirió Bebi en total entre casas y terrenos son 600 o sea, pareciera que no se hiciera nada o sea, pareciera tenemos 200 el plan de Junto por Nuestra Casa el barrio de Las Quintas Nortes el barrio de Devia y después lo que adquirió Bebi ahora o sea, un plan de 100 viviendas más un loteo de 90 terrenos eso no se refleja ¿por qué? porque nosotros al pasar el tiempo el joven que tenía 15 ahora tiene 25 y ya tiene un hijo o dos las generaciones cambian y ahí es donde nosotros no llegamos a cumplir con las expectativas de todos no llegamos ¿por qué? pero se trabaja incansablemente en eso no solo trabajamos con terrenos sino también a la gente le hemos ayudado con ladrillos de bloc con materiales para que hay gente que ha construido su casa con ladrillos de la muni o sea después lo paga un precio que nosotros ponemos por un ladrillo de bloc módico en cuotas ese precio ahora hay inflación y se le cobra con un poquito de inflación pero es siempre mucho más bajo que en los corralones y en cuotas eso ayuda a que el vecino pueda hacerse la casa en total de la gestión de Jorge con la de Bebi dos millones de ladrillos de bloc ahora con Bebi en una época nosotros ayudamos a la gente para que hiciera un tapial por la cuestión de seguridad y todo con Bebi cambio por la cuestión de que tenemos mucha gente que vive en 5 o 6 personas en una habitación y dejamos de lado lo que son los tapiales para que se construya una habitación un baño tenemos un montón de problemáticas no la vamos a negar pero le buscamos la solución como se puede tampoco el municipio es un corralón que es lo que tiene que entender la gente porque a veces te van con un presupuesto de 300 o 400 mil pesos sabemos la circunstancia que nos tiene hoy en día sí pero no se puede prometer algo que no lo va a cumplir no lo puedes cumplir porque el municipio no tiene espalda para cumplir con un presupuesto de un solo vecino de 300 o 400 mil pesos es imposible claro Marcelo estaba escuchando en relación a terrenos ladrillos son ayudas que son retributivas en algún momento sí, reintegrables reintegrables algunas no porque sacamos con un socio económico todas tienen un socio económico hecho nos dirigimos a la vivienda estamos con el vecino lo acompañamos no siempre estamos en el momento que ellos necesitan pero siempre tratamos de estar ahí porque no es fácil porque somos muchos y nada moldes tienen una población importante a veces no negamos la realidad pero hay gente que la está pasando mal y bueno como podemos lo ayudamos ¿se ha agudizado la situación en estos últimos tiempos? y sí y sí por lo mismo te digo porque un joven de 15 años hace 5 o 10 años atrás ahora es padre y nada vive con los padres o sea y que viene el padre te pide un terreno para el hijo y vos le que le decís sí dale contame cómo la vamos a hacer o sea lo tenés que agarrar y enfrentar la realidad o sea porque le voy a mentir a una persona que me dice que tiene de ingreso 40 mil pesos para vivir con que se hace la casa sí sí imposible el que le doy un terreno y al año se lo quitamos que le decimos bueno tuviste la posibilidad es horrible es horrible yo creo que tiene que haber más empatía más más compromiso social que lo tenemos porque tenemos la área de desarrollo social que Romina trabaja incansablemente es una de las áreas con las que estoy comunicado continuamente pero no alcanza no alcanza porque la situación está compleja no es que no cubrimos con las necesidades porque no creo que haya alguien en el molde que pase hambre pero en lo que es vivienda y sí pero 600 no son pocas sí sí son 600 entre casas terrenos que se han adjudicado sí por ejemplo nosotros Bebi adquirió una quinta que el otro día se hizo un plan de vivienda de 100 viviendas eso pasó como por alto yo le decía difundamos eso que es un montonazo no es que no todas las localidades hacen esto ¿entendés? difundamos nosotros compró otra quinta que va a sacar y falta lotear entre 80 y 90 terrenos eso hay que difundirlo eso sale del municipio se genera en el municipio se trabaja en el municipio se paga con los impuestos de los vecinos para que gente tenga terrenos sociales porque no tienen el valor del mercado ese por eso por ahí gente de clase media se enoja porque siempre nos dirigimos a un sector siempre cae también personas de clase media pero siempre es como que el sector social más complicado es el que está siempre viste ahí yo siempre le hago esta cuenta a la gente hoy en día un trabajador para comprarse un terreno tiene que dejar de comer un año porque el mercado está así el terreno por cualquier lado sale 3 millones 4 millones de pesos que trabajador se va a poder comprar un terreno si no es por la municipalidad por eso ahí está la exigencia pero tampoco le podés mentir a la sociedad cuando vos no tenés algo y decirle si te voy a hacer esto ¿me entendés? yo por decirte si hagamos mil casas por año ¿me entendés? que se yo por decir tu número una pasada pero no corresponde no corresponde mentirle a la gente yo soy de los que no le mienten a la gente me pueden querer o no pero voy siempre con la verdad porque después si no esa persona viene me señala y donde me meto Marcelo por allí los las preocupaciones está dada en que hay terrenos que por allí o planes que por allí no se pueden cubrir no se pueden abonar van incrementando por la situación que no escapa del conocimiento de nadie ¿en ese sentido se trabaja se hace un acompañamiento de cada situación de cada caso? si primero nosotros le exigimos al vecino que que a veces hay que ponerse las pilas hay vecinos que nosotros los acompañamos pero vos te das cuenta si no quiere progresar vos pegás dos ladrillos por día son dos ladrillos que pegaste también tenemos situaciones donde el vecino después se levanta a las 10 de la mañana tiene derecho a levantarse a las 10 de la mañana pero tampoco pretendas que la muni te haga una casa sale mucha plata hacer una casa si, si, seguro y bueno por suerte Bevy consiguió un crédito el crédito semilla que 20 vecinos 20 vecinos aparte de lo que te estaba contando en lo que son 20 vecinos están edificando su casa están con un avance de un 70% hay un joven que se fue a vivir hace muy poco puso plata de su bolsillo y se terminó la casa en 6 meses o sea son cosas que no se sabe o se sabe y no se dice hay mucho movimiento además en estos tiempos que se usa todo pero hay cosas que se han hecho muy bien y nos pone muy contentos cuando vamos a la casa un vecino y tiene la casa o sea hay mucho esfuerzo también es compartido por supuesto que por ejemplo hay gente que le hemos ayudado con un montón de cosas y hoy le falta el revoque ¿entendés? bueno paciencia que venimos trabajando con el de al lado ¿me entendés? para que también tenga o sea vamos a hacer para que no se te pase la humedad hagamos la cerecita ¿entendés? pero es una demanda constante y me da risa por estos días con el tema de la elección que ha caído muchísima gente ¿viste? somos los únicos candidatos vayan para los otros lugares un poquito dividamos ¿viste? porque o sea es como que porque vos estás ahí en la muni y la muni tiene que me entender y no vamos a cuidar los recursos de los moldenses vamos a cuidar para que la gente esté tranquila de que no se le va a dar a nadie que no corresponda siempre con un socio económico haciendo ver la realidad de la gente yo la semana pasada me dirigí a una casa de una joven que hizo un techo muy humilde porque me preocupaba que a la hora que llueva no sé cómo le va a pasar porque puso chapas muy usadas no tenía piso y le ayudamos para que hiciera la carpeta no estamos ayudando ni con cerámica estamos ayudando para que haga un piso y no tenga un estucado ¿entendés? esas son nuestras realidades las que vemos a diario y las que compartimos con la ejecutiva y con los compañeros de trabajo nadie está que no sabe eso porque trabajamos en eso pero no alcanza no alcanza porque no hay tampoco los recursos para sacar de otro lado o sea vamos trabajando en conjunto para solucionar temas como baños pisos para que no se le vuelva el techo le damos ladrillos para que carguen el techo estamos con el vecino no es que no estamos y bueno siempre va a haber alguien que no está contento con esto por ahí uno ve comentarios de gente que nos trata medio de inútiles y tiene un beneficio como un terreno y no lo pudo hacer la casa o sea estás hablando de algo y no me estás tratando a mí de algo porque me siento que me lo dice a mí cuando tuviste un beneficio de tener un terreno te ayudamos con ladrillos y todavía nos tratas así y viste por ahí esas cosas duelen un poquito cuestiones desagradables y duelen un poquito porque no podemos salir a responderle a un Facebook donde esa persona debe estar enojada por algo debe tener razón pero si tuviste la oportunidad y no la aprovechaste ya no pasaría a ser un problemita mío pasaría a ser que vos no podés renunciarlo fíjate si podés acceder a una vivienda de otra forma no es fácil hacer una casa no es fácil hacer una casa no, no, seguro yo tengo mi casa todavía en falta terminarla pero bueno por suerte mis épocas eran distintas vos podías comprar y si sabías algo de albañil lo hacías vos pero bueno no es fácil no es fácil sí, sí, sí más hoy Marcelo decías hay una serie de acciones que lleva adelante la oficina entre ellas por ejemplo la gestión de pensiones hay un trabajo importante en eso en cuanto a ANSES también que es muy amplio sí, mira antes la gente tenía que ir al hospital de Río Cuarto para que el médico el director del hospital cargara su discapacidad agarrarlo cargaba ahora lo tenemos en moldes hace del año pasado que se hace en moldes o sea Rosana Recia que se encarga de la parte de discapacidad con la gente con Melina Fernández con el doctor Bayonix ellos tienen un día en la semana que se encargan de hacer eso después van a la oficina y yo le hago el expediente de lo que es de ANSES tenemos una persona que trabaja en Córdoba que es muy muy agradable que nos da una mano y una pensión a veces que tarda entre 8 y 10 meses el molde está saliendo en 5 tenemos el año pasado 15 personas se hicieron lo de discapacidad bien eso es un trabajo permanente en ese sentido si o sea con lo que es ANSES nosotros desde turnos créditos todo lo que es para manejar de ANSES se hace por ahí metemos la pata por supuesto no es que no hemos metido la pata alguna vez pedirle una disculpa a un vecino porque sin querer hicimos un trámite que no correspondía eso está no es que somos perfectos pero bueno tenemos a Mónica Quiroga y a Javier alguien que también se ocupan de eso son las nuevas generaciones o sea gente que ha entrado hace muy poco y están aprendiendo para hacerlo ellos también o sea para que eso genere que el vecino no tenga que gastar a Río Cuarto y aparte el tiempo y el gasto que implica viajar y aparte tener la solución está igual no sé si te corresponde a vos Marcelo pero bueno dale mis gracias a Marcelo dice Mariela Gregorat y el gas nos pregunta Mariela que está esperando desde hace un tiempo ¿no? no no me corresponde no te corresponde a tu año por eso bien a ver excelente persona Marcelo siempre pensando en el que menos tiene y siempre con la verdad no con mentiras lo felicito ¿no? hola César gran persona Marcelo cuando precisé estuve al pie del cañón gracias Susana Godoy también bueno gracias Susana Olga era el mensaje anterior ¿no? bien bueno ahí mira me estaba olvidando que nombraste a Susana Godoy desde el municipio Bebi generó que bajara viviendas de la provincia un trabajo incansable vino un par de veces las personas de vivienda vinieron a Moldes y viste que uno está en la gestión y siempre querés ayudar al vecino ¿no? nosotros tenemos el barrio IPB que tiene un problema de escritura había mucha gente que no pudo cancelar la deuda se financiaron deudas se generaron escrituras esperemos pronto lleguen las escrituras igual que el barrio Malvinas o sea y eso se trabajaba desde el CIDI desde el Ciudadano Digital y vos haces contacto la ventaja que en esto vos tenés tus contactos tengo un contacto directo con Germán de vivienda de la provincia así que siempre estamos solucionando temas o sea cosas que no se ven porque yo te decía hace rato antes de la previa de que nosotros no hemos informado nosotros hemos tenido una buenísima gestión impecable pero nosotros no hemos informado como corresponde la sociedad de Moldes al resto de la comunidad diríamos nosotros sabemos nosotros sabemos todo pero no hemos informado como se corresponde la gente piensa que nosotros estábamos ahí y no hicimos nada por ejemplo un vecino que te agradece es porque le ayudaste con un trámite la solucionó un problema y si imaginate que hay personas que querían tener la escritura de toda la vida y que habían pagado una casa se lo solucionase esa persona mínimo me llevó creollitos la ligaste el tema escrituras es una cuestión también que se ha planteado acá en la mesa incluso hay candidatos que lo han planteado como una solución en este sentido ¿cómo se ha trabajado? hay barrios que históricamente hace muchos años que no o habitantes personas que tienen una vivienda y no tienen escritura y porque ayer lo explicaron con el tema del agua si de la provincia no te habilitan a que vos hagas un loteo o sea lo tenés que hacer lo mismo porque la sociedad misma te pecha que hagas un loteo si si la demanda está lo tenés que hacer después tenés el tema de la escritura o sea lo tenés que presentar la documentación en Córdoba acá está todo asentado pero en Córdoba nosotros ahí donde tenemos pero no se le miente a nadie las personas que han tenido terrenos ellos saben que se va a gestionar lo de la escritura pero esa problemática está está la gente sabe lo acepta ¿me entendés? a la hora que vos le decís mira ahora inmediato no vas a poder hacer la escritura pero no se le miente a nadie ¿me entendés? el tema es decirle bueno a futuro la escritura pero si no no podés tener el terreno ¿me entendés? o sea en la muni está todo cargado está como corresponde ¿me entendés? pero bueno es un tema pero viene de lejos ¿me entendés? uno de los temas eran las escrituras sociales o algo por el estilo ¿no? en ese sentido se ha gestionado y las escrituras sociales fueron todas las las que no tuvieron costos son todas las escrituras que de la gente que había cancelado y de los terrenos lo tengo por ejemplo lo tengo la provincia no solo que le agarró y le vendió un terreno súper económico a la gente de moldes sino que también le dio la escritura gratis o sea ha tenido mucho beneficio la gente de moldes por ahí te olvidás pero que se gestionó y que se trabajó me han tirado de la oreja por decir ciertas cosas pero bueno ya viste cuando cumplís 50 es como que decís bueno ya está es como que estás autorizado a decir cualquier cosa no sé no cualquier cosa no pero digo lo que sentís por lo menos por lo menos sí por lo menos te dejan te da la libertad a vos mismo de poder agarrar y expresar o sea yo entiendo que las personas cada uno tenemos nuestra verdad y hay que respetar la verdad de los otros o sea yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo nosotros estamos en una elección y es válido lo que el otro busca para mejorar para moldes o sea nosotros buscamos no yo no busco quedarme toda la vida en la muni ¿entendés? o sea pero mi situación es otra situación yo no tengo dos hijos tres hijos que me lloren o mantenerse en definitiva soy yo solo tengo mis viejos mis hermanos pero en definitiva no me voy a morir de hambre ¿entendés? tengo recursos para no morirme de hambre de toda la vida pero el tema es de no mentir de no mentir y de trabajar de trabajar para el vecino ¿me entiendes? sí, sí, sí buen día César muy buena persona Marcelo muy humano perdón yo necesité que me ayudara con el trámite de la pensión de mi cuñada y me lo llenó me llenó todos los papeles y hoy se jubiló mil gracias Andrea Lecaro otro de los mensajes que envían por acá un capo Marcelo quiero agradecer mucho a esta gestión Mariela nos dice en este caso algunos de los mensajes que van llegando precisamente en la mañana con respecto a ANSES también ahí hay un trabajo que es cotidiano en ese sentido ¿no? es verdad hay demanda permanente permanente yo me acuerdo siempre vino un operativo de ANSES cuando trabajamos con Gabriela Santos ah, sí, sí Gabi gran compañera de trabajo ahí en la oficina me enseñó un montonazo la Gabi fue una compañera de fierro ahí conmigo o sea mucho cariño por Gabi este y un día vino un operativo bajó la jefa de ANSES de Río Cuarto y dice ¿ustedes le llenan los formularios a la gente? no lo tienen que hacer viste yo le miré y le digo pero ¿cómo hacemos? porque cometen errores claro o sea yo también cuando no sabía hacer un trámite esto porque después vos cuando te pones ducho lo haces cerrando los ojos en definitiva la gente no le puede exigir lo mismo que vos sabés una cuestión de práctica yo lo que hago todos los días me entendés como cuando entré a trabajar en Sancor me dijeron vas a desmoldar todos los días los quesos y todos los días desmoldado queso de que un día lo hacías de maravilla daba vuelta viste y era lo mismo todos los días y en esto también vos agarraste fijada ponés el nombre de apellido y lo vas cargando pero la persona que no está acostumbrada a hacer el ansesquijilloso cuando tenías borrado con liquid no servía te pegaba la vuelta nosotros que decíamos no podemos poner a las personas que agarren y llevan un trámite mal cuando gastan un montón de dinero y tiempo se lo hacíamos nosotros y lo seguimos haciendo seguimos ayudando para que la gente solucione el tema nosotros hay jubilados que le sacamos los créditos desde la oficina por supuesto que eso es muy privado pero o sea tienen que tener su celular le mandan una clave el código de eso no hay manera de que alguien le haga una estafa a alguien mucha reserva en ese sentido y si aparte la gente confía por suerte la gente confía en uno y eso está buenísimo uno se ha ganado la confianza en eso se evitan en esas gestiones hasta viajes a Río Cuarto por ejemplo en esto si y en la época de la pandemia era todo virtual si hasta lo de embarazo cargábamos ahí virtual después ahora tienen que viajar a Río Cuarto decías la época de la pandemia ahí la oficina el trabajo de la oficina en sí no paró nunca no paró nunca no las necesidades porque acrecentaron a lo habitual se acrecentaron las demandas las necesidades yo me acuerdo ir sábado y domingo a cargar IFE los IFE para que los vecinos tuvieran un ingreso yo totalmente encerraba ahí en la oficina solo y fue uno de los que dije que no iba a ir a trabajar nunca porque tenía miedo que le pasara algo a mis viejos el tema era ¿qué hago si los enfermo una fatalidad si te carga la culpa el temor de todo y nada después salimos y estuvimos trabajando con los vecinos al vecino que le hacía falta y sabíamos lo ayudamos o sea también un trabajo incansable eso fue importante pero bueno pasa por suerte pasó por suerte tuvimos vacunas por suerte tuvimos un montón de gente que acompañó después un montón de gente que se sumó a trabajar pero el miedo era feo porque veíamos las noticias de afuera y te asustabas mucho poner algo no conocido y no nos pasó hace mucho hace muy poco fue en gestión de Bebi Bebi entró y al poquito tiempo le agarró una pandemia que no fue poca cosa y le voy a mandar un saludo a mi jefa a Bebi que es una gran persona muy solidaria y siempre pensando en el vecino y ha sido una de las personas que han castigado muchos armoles lamentablemente porque nunca alcanza no sé por qué Marcelo se nos pasa el tiempo lo que quieras agregar a disposición bueno mira me falta un montón para ver pero no importa vengo otro día y lo hablamos pero la verdad te agradezco el espacio tengo que venir siempre te encuentro y te digo che voy a ir tengo que venir más seguido para que los vecinos tengo que venir más seguido para que los vecinos sepan lo que trabajamos lo que hacemos y cómo nos movemos o sea acá no hay nada raro o sea nosotros somos gente de trabajo gente que colaboramos para el vecino y se hace lo que se puede y si no no se miente ¿entendés? si yo esta persona que te comentaba recién que me fue a pedir una ayuda de un monto elevadísimo no le puedo decir que sí porque le estaría mintiendo y la verdad que no sirve exacto un gran saludo para Marcelo una gran persona bueno otro de los mensajes que llegan por acá muy buena persona siempre con la gente Dante Gaude nos envía así que bueno va sumando mensajes en este caso le debo el asado un par entonces si los criollitos si vos decís me salimos barato Marcelo no no tenemos un candidato que es el de los criollitos no yo lo mando para acá lo quiero mucho al Kuni a los chicos también al Che al doctor Moviso yo creo que todos trabajamos para una una misma cosa o sea después la gente elige pero todos trabajamos por un bien común que es por el moldense para una sociedad más justa para que estemos todos mejor yo viví así que me críen moldes en algún momento me quise ir pero no me fui me quedé acá y nada tengo todos tengo los afectos acá así que bueno vamos a seguir trabajando tal cual Marcelo muchísimas gracias y te esperamos pronto por acá gracias César muchas gracias buen día Marcelo Leani desde la oficina de empleo comentándonos parte del gran trabajo que realizan cotidianamente en ese espacio allí en la calle Uruguay de nuestra ciudad continuamos en la mañana seriedad y compromiso calidad y calidez RCM 88